Bueno, muchísima gente se dio cita en Ingeniero Guay, allí en la avenida Guillermo Torres, en el anfiteatro que se llama Tulio Angelosi. Muy bien, por Tulio. Por Tulio, así que se dio muchísima gente cita, no solo de Ingeniero Guay, sino de Bahía Blanca y la región. El tiempo acompañó. Muy lindo, y por supuesto los espectáculos también. De jerarquía, ¿eh? De jerarquía, tanto los nacionales como los locales. Los locales no se quedaron atrás, ¿eh? La verdad que unos shows fantásticos y la gente que estuvo allí, los patios de comida a full, con cosas riquísimas, te lo digo por experiencia propia. Muy bien, sí, todavía. Pude oler un poquito hoy. ¿Viste? Claro. Realmente riquísimo, la gente no paraba de comer, todos decían. Incluso los artistas, ¿eh? Porque los auténticos decadentes nos decían, desde que llegamos estamos comiendo. Bueno, no es poca cosa, todo el grupo de los auténticos decadentes comiendo necesita una cantina para ellos. Pero como se ve allí, había varias propuestas, espectáculos infantiles, exposiciones de artesanos. Las noches, algunas un poco más frescas, pero acompañaron, ¿eh? No llovió, no había viento. La gente se acercaba a ver todo tipo de espectáculos, a divertirse de todas las edades. Realmente muy buena la organización. No solo de la fiesta, sino también de todo el estacionamiento. Había mucha gente de la Guardia Urbana trabajando para eso. Te acordamos que Canal 9 estará emitiendo un programa especial sobre esta fiesta. El próximo domingo. El próximo domingo, así que con la conducción de Fabiana Ungalo. Ahí van a ver todos los detalles. Hicimos notas con todos los artistas que participaron, con la gente. Y le vamos a mostrar todo. Y vamos a conocer a la reina, pero no la semana que viene, porque la ansiedad es más grande. Queremos ver a la reina hoy. La reina la vamos a conocer. Realmente, 14 chicas divinas que desfilaron. Por supuesto, una de ellas se coronó como la vigésima reina nacional del camarón y el langostino. Concurante número 13. ¡Gracias! 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 La reina nacional del camarón y el langostino. Comandante número 13. Quintésima reina nacional del camarón y el langostino. Por esta reina que está emocionadísima, Daniela. Fabiana, esta es la primera buena noticia del lunes, ¿eh? La primera buena noticia De Canal 9 de Noticias Primera edición La señora Mariana 1 La va a dar con esta querida reina Postulante número 13 Puerta de frío No, sí, también la nariz roja Bueno, nunca lo esperaste Pero fuiste elegida la mejor compañera Sí, y gracias a las chicas También que me eligieron mejor compañera Bueno, porque me la hacía rey todo el tiempo ¿Todo de acá de White? Soy de Bahía Blanca ¿Y representabas? A los bomberos de Bahía Blanca Así que me están recontentas ¿Recontentas? Sí, me imagino Bueno, ahora te toca viajar Y sí, viajar a representar A dar lo mejor que puedo dar ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando enfermería Bueno, así que una buena profesión Una buena carrera Y un buen índice Sí, la verdad, sí Lo voy a disfrutar bastante Gracias a vos también ¿Y vos la vas a acompañar? Porque si ella no puede ir Tenés que viajar Pero por supuesto Contenta de viajar Si ella no puede ¿Vos a quién representas? A la Asociación Italiana Lucana De Bahía Blanca ¿Dónde sos? Sí, de Bahía Blanca Muy contenta Muy feliz La verdad que no me lo esperaba Muy sorprendida Estoy muy contenta Bueno, un apellido muy conocido en White Valé Sí, Valé Y somos muchos en White ¿Te esperabas? No, la verdad que no No, no, no Esperaba Se te vio sorprendida Sí ¿Sirís acá en White? Sí, yo sí soy de White Es un honor Es un honor Sí Porque vos sos la más elegante La más simpática La más simpática Sí Bueno, ¿y qué tal? Nada, estoy emocionada también Una muy linda experiencia con las chicas Y Daniela que lo tiene muy merecido al Reynal Se notaba que era un lindo grupo Sí, sí, sí Muy lindo grupo y muy linda experiencia Bueno, y estamos con la más elegante Sí, la verdad que sí Bueno, y muerta de frío No, sí, no, no Estamos muriendo Bueno, ¿y qué tal es? No, la verdad que es muy buena Y no me lo esperaba para nada Me sorprendí muchísimo Así que, bueno, nada A disfrutar Es importante decir que no solo elegimos por la belleza Sino justamente porque la habíamos entrevistado unos días antes Y es una chica muy simpática Y sus propias compañeras la había elegido la mejor compañera Muy bien Así que tiene varios méritos además de los físicos Bueno, igualmente Si te hubieras presentado vos Probablemente estarías en la pelea allí Sí, seguro Palma a palmo